Joaquín Correra está muy bien, ha encontrado en el partido una cosa que todo el mundo incluido yo quería que haga, que es acelerar hacia adelante y debe insistir en ese juego vertical que tiene, que es imparable, que tiene un uno contra uno muy bueno en carrera y hay que explotárselo administrándole pelotas buenas Gracias por ver el video